El presidente de México abordó uno de los vagones, el Tren Maya, la megaestructura que busca promover el turismo a pesar de las denuncias de atentar contra el medio ambiente. Andrés Manuel López Obrador inauguró el primer tramo de siete, que estarán operativos el primer trimestre del 2024, y comunicará a la ciudad colonial de Campeche con el balneario caribeño de Cancún. Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad, en el mundo. El proyecto de una extensión de 1.554 kilómetros comenzó a construirse hace cinco años y tuvo un costo de 30 mil millones de dólares. Decenas de personas acudieron a la ceremonia en Campeche, desde donde este fin de semana el servicio estará abierto al público. López Obrador asegura que el proyecto detonará la economía del sureste del país, una región rezagada por la industria del norte de su vecino Estados Unidos. Sin embargo, para ambientalistas, esta mega obra daña el ecosistema de la paradisiaca Riviera Maya, que abarca una región selvática considerada la segunda reserva forestal de América Latina después de la Amazonía. Es una grave deforestación, un ataque al ecosistema. Me ha tocado ver a los trabajadores laborando en condiciones sumamente precarias en las noches de la carretera rumbo a Chetumal. Y pues sobre todo el desplazamiento de especies animales que se han visto afectadas. Hemos visto animales atropellados en la carretera. Greenpeace y otras ONGs alertan que el tren amenaza con contaminar en particular pozos y ríos subterráneos. Además, indican que el suelo puede colapsar por el peso de la estructura, alterando la flora y la fauna.